Pero vamos a comenzar con un tema serio y que gracias a Dios no pasó a mal. Hoy el periodista Juan Bolívar Díaz sufrió un accidente de tránsito en el kilómetro 56 de la autopista Duarte y se encuentra interno en el centro de medicina avanzada CEDIMAT. Nuestro compañero Julio Caraballo está ahora en directo con nosotros desde ese centro de salud con todos los detalles sobre el tema. Buenas noches Julio, adelante. Gracias, buenas noches. A pesar de que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, los médicos que atienden a Juan Bolívar Díaz dicen que se encuentra en buen estado de salud. Y les cuento Claudio y Faride que en las mismas condiciones también se encuentra su esposa que viajaba con él hacia Santiago. En un helicóptero fue trasladado Juan Bolívar Díaz desde las proximidades del kilómetro 56 de la autopista Duarte hacia Santo Domingo, donde fue ingresado al centro de medicina avanzada y telemedicina CEDIMAT. Los calenos que le atendieron en CEDIMAT dicen que está en franca mejoría. Sus condiciones son muy estables y nosotros aquí en CEDIMAT lo hemos recibido para darle todas las atenciones que requiera hoy y en estos días sucesivos. Cuando llegó donde nosotros se encontraba consciente, alerta, orientado, con buenos, muy buenos signos vitales, buena presión, buena frecuencia, con un poco de dolor propio del accidente. El amanecer se va a mantener observado en la unidad de cuidados intensivos. Dependiendo de su evolución, ya regresaremos de la unidad de cuidados intensivos o haremos cualquier estudio que sea necesario. Mientras que el director de la Autoridad Metropolitana del Transporte, Juan Brown Pérez, explicó cómo sucedió el accidente conforme al informe, valga la redundancia, que le dieron los agentes de AMET en el kilómetro 56. Es un accidente de tránsito producto del deslizamiento del vehículo que conducía el propio señor Juan Bolívar Díaz. Estuvimos conversando con él, él y su esposa nos dieron los detalles. Gracias a Dios, él está estable. A la Plaza de la Salud se han dado cita a diferentes personalidades, así como comunicadores que son amigos de Juan Bolívar Díaz. Desde luego, estamos esperando que cuando llegue aquí a Horace Dimar le haga los estudios correspondientes, llama profundamente y puedan emitir un boletín médico apropiado sobre la salud de Juan Bolívar. Los médicos no han precisado el día que podrían dar de alta a Juan Bolívar Díaz. Esto es Enfoque Final. Retorno con ustedes. Gracias por ver el video